En completo estado de descomposición fueron encontrados los restos de una mujer a un costado de la carretera, escondidos entre la maleza, por lo que las autoridades investigan lo que hasta ahora se presume como un asesinato. El hallazgo se realizó la noche de este domingo en la carretera México-Piedras Negras, en su tramo Huachichila de Ramadero, por lo que autoridades de diferentes órdenes de gobierno se dieron cita en el lugar. De acuerdo con el primer peritaje que realizaron agentes de la Procuraduría, el cuerpo tiene menos 15 días en el sitio, le falta la pierna derecha y no portaba ni identificación ni ropa. Los restos fueron llevados al CEMEFO y las investigaciones para esclarecer este asesinato continúan. Para RSG informó, Christopher Banegas.